de la mañana. Faltan quince minutos para las nueve de la mañana. A ver, Roberto Madrazo, explícanos. Es una ¿Por qué? ¿Por qué Manuel Andrade y no Arturo Núñez o Humberto Mayanz? Cuando pues todo mundo hubiese pensado que iban a ser Núñez o Mayanz. Sí, incluyéndome a mí en aquel momento. De veras. Porque mira, todo cuadraba para que cualquiera de ellos dos hubiese sido el candidato. Pero empezaron a equivocarse terriblemente los dos en el proceso de selección de la de la de la candidatura. Y digo. ¿Errores? Errores. Errores, soberbia. ¿De ambos? Yo diría más en el caso del gobernador Núñez, hoy en día gobernador, en aquel entonces era candidato diputado federal. Tú recordarás. Se sentía ya con la candidatura en la mano Núñez. Tú conoces a Analilia Ceballos. Sí, claro. Analilia fue. Es la esposa de Nacho. Nacho Rodríguez. Nacho Rodríguez, pues. Analilia estaba haciendo una campaña en el sexto distrito cuando compite con Arturo Núñez Jiménez de casa por casa. Cuando empezamos a recibir la información de cómo iba la campaña de el candidato Arturo Núñez y Analilia Ceballos. Era impresionante que Analilia, con un esfuerzo muy personal, muy modesto, el mínimo de los recursos, estaba a la par de Arturo Núñez en la elección del sexto distrito federal. ¿Eso prendió los ojos rojos? Desde luego. El presidente del partido, que era Manuel Andrade, platicó con él, le pido que intervenga el partido, que hable con el candidato Núñez, que tomen cartas en el asunto porque podía perderse el sexto distrito. Y nadie iba a creer que el gobernador que tenía sus reservas con la candidatura de Núñez hacia el gobierno del estado, iba a ser ajeno a que Núñez no ganara la candidatura de diputado, como me pasó con Beto Banuette en el cuarto distrito tres años antes, ¿no? Ahora, Roberto. No, en esa misma elección. En esa elección, hubo una versión que yo escuché reiteradamente, que el tema de fondo fueron diferencias profundas entre las esposas, tu esposa y la de Núñez. Es cierto esto. Bueno, mira, son muy distintas. Por eso, pero Núñez estaba en precampaña, quería ser gobernador. Sí. Y tú eras el gobernador en funciones. Sí. Sol. Y las señoras tenían cosas. Yo recuerdo un dato. ¿Tuvo que ver eso? ¿Sí es cierta esa versión? No, no, nunca fue personal. Sin embargo, sí hubo ciertas cosas incómodas, por decir suavemente la palabra. Incómodas porque tú recordarás que se hacían eventos para fortalecer los únetes. Isabel hacía mucho trabajo con los niños en los únetes. Ella estaba muy entregada con ellos a su labor en el DIF, con una gran pasión, y se hacía una posada para recaudar fondos para los únetes. Y en aquel entonces, exactamente para la misma fecha de la posada de los únetes, la señora Núñez hace la convocatoria para la posada roja. El mismo día. Imagínate las señoras, la sociedad tabasqueña, ¿por qué tuvo que estar en este tironeo? Entre si va a un evento de los únetes o va a un evento de una posada, de la esposa de uno de los aspirantes a la gubernatura. Eso terminó de convencerte que Núñez no. No, no, realmente yo en ese momento seguí, yo siempre estuve convencido, debo confesar que siempre estuve convencido que Núñez no era opción. Núñez no era opción. Y así lo platicamos. ¿Por qué? Por su estilo, su forma de ser, el dominio de la señora con él. ¿De la esposa? Sí, bueno, estamos a la vista, Manuel. Lo que estamos viendo hoy en día es triste para el Estado, pero la señora Núñez tiene una gran influencia en el gobernador, por decirlo así. Pero yo no me quedaba en eso, no. Las cosas iban más de fondo. Las cosas eran abrir el partido. Porque yo estaba convencido que si venía una elección abierta, las cosas podían ser que se inscribiera el candidato Mayanz, que se inscribiera el candidato Núñez, que se inscribiera el candidato Andrade. Andrade era el candidato a coordinar la campaña de Arturo Núñez. Pero también era tu candidato al final de cuentas. Dime algo con toda sinceridad, Roberto Madrazo, ahora que tenemos la oportunidad de platicar. ¿Buscaste con Andrade humillar a Núñez? No, nunca. Ni él, ni yo pensamos eso. Te voy a decir dos cosas que marcaron para mí mucho el por dónde podía caminar una elección en el Estado. Teníamos una competencia muy difícil con el PRD. Yo sabía que íbamos a enfrentar una elección muy dura con el PRD. Y que el PRD venía preparando candidaturas fuertes, como la de Raúl Ojeda. El PRD venía trabajando intensamente en el Estado. Tenía el pulso. Yo salía todos los días de mi oficina. Nunca estaba en mi oficina en las mañanas. Iba a los poblados, a las rancherías, a las comunidades, platicaba con la gente, traía el pulso de cómo venían las cosas para la elección de gobernador en el año 2000. Y esto era complejo. Era complejo porque sabía que podíamos poner en riesgo una elección en el Estado, para mi partido. Y que esto implicaba tomar una decisión correcta. El partido tenía que tomar una decisión correcta. El punto será, tú recuerdas que cuando yo aspiro en el 99 a ser candidato a la presidencia de la república, yo platico con Núñez y platico con Humberto Mayanz, que eran legisladores federales. Y platico con ellos para que coordinen mi campaña. Siendo tabasqueños, aspirantes al gobierno del Estado, pues pienso que los dos van a aceptar coordinar la campaña en Tabasco para competir. Y el señor Núñez me dice que no puede porque es amigo de Paco Labastida. Sabía que Paco Labastida era el candidato oficial. Paco Labastida era el candidato de Ernesto Cedillo. Y yo sabía que Paco Labastida nunca le iba a ganar a Vicente Fuentes. Y además tú te enfrentaste a Cedillo. Por supuesto. Recordemos aquel par Chacril, Catalina Acril, ¿te acuerdas? Sí, ese tema. ¿Cómo olvidarlo? Que ahí te ayudó Núñez. Sin duda que me ayudó. Y yo en alguna entrevista le pregunté a Núñez, ¿qué pasó? Todavía no era ni gobernador, ni candidato, ni nada. Fue mucho después que vino a una entrevista conmigo y me reconoce. Sí, yo me confié. Pensé que el haber ayudado a Roberto, él me iba a ayudar para ser gobernador. O por lo menos el candidato. Sí, pero teníamos que buscar un candidato ganador. Fue recíproco. Núñez te ayuda y tú no lo ayudas. Pero no impido que él sea candidato a diputado federal. Pero le pasas toda la parata encima. Digamos que compite internamente, porque yo pensaba que iba a hacer esto, pero la decisión la toma el propio Manuel Andrade. Cuando Manuel Andrade decide, al negarse Núñez y Mayanz, en coordinar mi campaña a la presidencia de la República en Tabasco, el que acepta ser mi coordinador es Manuel Andrade. Y ese es un hecho que empieza a marcar algo más en Manuel. Lealtad. Cuando menos definición, como la tuvo Manuel la definición, cuando me enfrento con el presidente Zedillo, que me quería quitar del gobierno del Estado, en 1995, enero de 1995, y Manuel Andrade, que no era mi íntimo amigo, Manuel Andrade es mucho más joven que yo, pero además, Manuel Andrade venía en el equipo Salvador Neme, que había sido diputado federal, y Salvador Neme, y yo, al final, cuando él sale del gobierno y entra Manuel Gurría, las circunstancias políticas, como en todo, generaron una distancia. No hay nada personal con él, pero hay una distancia por los hechos como se dieron, pensando que yo estaba muy cerca de Manuel Gurría. Pero bueno, dejemos esa parte de la historia para después. Manuel Andrade arma la defensa jurídica, Manuel Andrade va a México, enero del 95, a enfrentarse con Porfirio Muñoz Ledo, a enfrentarse con Santiago Kril, consejero, a enfrentarse con todo el consejo del Instituto Federal Electoral, Francisco Ortiz Pinquetti y Kril, que operaban en contra, Esteban Montezuma, que era el secretario de Gobernación, y esa definición de Manuel Andrade me llamó la atención, porque él no tenía por qué hacerlo. Sin embargo, lo hizo, defendió la posición de Tabasco, defendió al gobernador de Tabasco, como lo hizo Pedro Jiménez en su momento, como lo hicieron los tabasqueños en las calles, como hicimos todos para defender el triunfo en Tabasco, que no hubiera la negociación de Tabasco. Y Manuel fue un actor importante en esa parte. ¿Mayas permaneció al margen y por eso también lo descartas? No, Mayas participó, Mayas participa, como participó Oscar Cantón, como participaron todos. Ahí todo mundo jaló, todo mundo ayudó. Ya sabemos por qué no Núñez, pero ¿por qué no Mayas? Porque él no se define. La indefinición lo mató. Humberto no se alcanza a definir, y lo platicamos varias veces. Y yo ayer se lo preguntaba. Humberto al final se quedó digamos frenado y no dio. Porque no se arriesgó. No se arriesgó al proceso interno. Pero tenía posibilidades. Muchas. Yo en ese momento veíamos que tú ya lo tenías muy claro. No, muchas. Mira, yo estoy convencido que si Humberto Mayas se hubiera registrado en el proceso interno, Manuel Andrade no se hubiera registrado en el proceso interno. Y te voy a dar dos motivos para eso. El primero es que Manuel Andrade fue ofendido por Arturo Núñez cuando Manuel coordinaba, o se decía que coordinaría su campaña. En mi gabinete estaban dos grupos muy claramente definidos. Los que simpatizaban con Humberto Mayas y los que simpatizaban con Arturo Núñez. En donde estaba Manuel Andrade. Por eso hablaban de la humillación de tu parte hacia Núñez. Y Manuel Andrade. Justamente un colaborador de Núñez, el candidato. En la posición que querían. Fíjate que lo terrible es que el que humilla a Manuel Andrade es el propio Núñez. El que lastima a Manuel Andrade y esa historia la tendrá que contar algún día Manolo. El que lastima a Manuel es el propio Núñez. No soy yo. Y Manuel toma en ese momento, después de un acto de humillación de Arturo hacia él, Manuel toma la decisión de participar. Y me lo informa, me lo comenta. Si en ese momento se hubiera registrado en el proceso Humberto, yo estoy convencido. ¿Otra sería la historia? Otra hubiera sido la historia porque yo estoy convencido que el propio Manuel hubiera tenido... Este es Humberto hubiese sido el candidato y seguramente el gobernador. Y quizás no hubiera habido un proceso interno. Que ahí hubiera estado interesantísimo también por Ojeda, porque Ojeda estaba en la oposición. Estaba en la oposición. Pero bueno, parte de los amigos... Y se hubieran dado dos hermanos. Sí. Mayanzo Ojeda o quién sabe si Ojeda hubiese aceptado en la oposición con Humberto como candidato del PRI. ¿Quién sea que hubiera pasado? Porque bueno, ahí tenías efectivamente un grupo de amigos que nuevamente las circunstancias políticas se pararon. Y yo debo decirte que la valía que tiene Humberto Mayanz siempre ha sido reconocida por mí. Humberto es una gente pese a que a veces no coincidimos, a veces no estamos de acuerdo en lo que pensamos o la forma de cómo hacer las cosas. Siempre tenemos respeto y siempre tenemos forma de entendernos, de hablar, de entendernos, de platicar. Y esto ha sido importante. Roberto Madrazo, ¿te arrepientes de haber ido con Manuel Andrade? No. No, yo creo que Manuel fue muy claro que gana dos veces la elección de gobernador por sí mismo, porque sabíamos que la competencia era real, era muy difícil. Y Manuel gana la primera y Manuel vuelve a ganar la segunda, no estando yo en el gobierno del estado. Dos minutos para las nueve de la mañana. Tengo que hacer una pausa, Roberto. Pero regresando, te pregunto, ¿existe la mafia del poder? ¿Eres parte de la mafia del poder, como te han señalado? Vamos a hablar de AMLO, ¿te parece? Me encanta. Volvemos. XHLT desde Villarueva.